Y en otro tema, hoy es el Día Mundial sin Tabaco, designado por la Organización Mundial de la Salud, con el objetivo de informar, pero sobre todo de generar conciencia sobre los efectos nocivos de este producto. En México cada día mueren más de 170 personas o consecuencia de las enfermedades asociadas al tabaquismo, de acuerdo con la UNAM. La combustión de las hojas de tabaco picadas en los cigarros produce aproximadamente 7000 sustancias químicas, de las cuales 250 son tóxicas y de 60 a 70 son potentes cancerígenos. Fumar, a pesar de las advertencias sobre el daño que ocasiona como bronquitis crónica, emfisema pulmonar, cáncer de pulmón o hipertensión arterial, sigue siendo una práctica común, daña incluso a los fumadores pasivos. El Instituto Nacional de Salud Pública señala que en México hay alrededor de 15 millones de fumadores de tabaco. Anteriormente se le consideraba un vicio, actualmente sabemos que es una enfermedad, es una adicción a la nicotina que afecta de manera importante el sistema nervioso central y que genera una dependencia tanto física como psicológica a esta droga, droga legal llamada nicotina. Hay personas que incluso queriendo dejar de fumar no pueden hacerlo y para la gran mayoría dejar de fumar no es cuestión de voluntad. Se necesita atención profesional como la que ofrece la UNAM en su clínica contra el tabaquismo. Una terapia de 12 semanas donde se dota a los pacientes de herramientas con las que pueden modificar los pensamientos, conductas y emociones que se tiene al final.